Bueno, Fernando Cabrera, Puerta del Amor. No quería decir más, yo no te iba a seguir sin tocar esta canción, así que de cero. Tengo poderes de claridad. Por favor. Tantos saltos, tantos rápidos, y llegar a esta conclusión. Otra noche sin tu amor, daría todo lo que tengo. Por una carta tuya, por una foto de los dos. Cuánta tinta canto, salí con nadie, dijo bájate acá. Cuánto viaje y mostrador, desconocí mi documento. Y esa tarjeta de un, con solo uno de los dos. Cuánta tinta canto, salí con nadie, dijo bájate acá. Cuánto viaje y mostrador, desconocí mi documento. Esa tarjeta de un, con solo uno de los dos. Cuántos saltos, tanto rápidos, y llegar a esta conclusión. Otra noche sin tu amor Daría todo lo que tengo Por una carta tuya Por una foto de los ojos Daría todo lo que tengo Por una carta tuya Con una puerta de amor No sé si hay aplausos de retorno Pero los merecidos aplausos